Que comience el grupo tocando, pared calentando, garganta afinando Mejor me divierto y la paso bonito con este buen ritmo que tiene este grupo Les canto y les toco unas buenas rojas y todos felices Ya todos prendidos, están en la pista, tequilas tomando, todos disfrutando Mujeres hablando, ay que rica noche la estamos pasando Y que siga este grupo tocando, estamos bien entrados para lo que vengan Mujeres gozando, todos están bailando y como de costumbre solo estoy quedando Y que siga este grupo tocando, estamos bien entrados para lo que vengan Mujeres gozando, todos están bailando y como de costumbre solo estoy quedando Que comience el grupo tocando, pared calentando Garganta afinando, mujeres gozando, todos están bailando Y como de costumbre solo estoy quedando Que comience el grupo tocando, pared calentando Garganta afinando, mujeres gozando, todos están bailando Y como de costumbre solo estoy quedando Mejor me divierto y la paso bonito con este buen ritmo Que tiene este grupo, les canto y les toco Unas buenas rolas y todos felices Ya todos prendidos, están en la pista Tequilas tomando, todos disfrutando Mujeres hablando, ay que rica noche la estamos pasando Y que siga este grupo tocando Estamos bien entrados para lo que venga Mujeres gozando, todos están bailando Y como de costumbre solo estoy quedando Y que siga este grupo tocando Estamos bien entrados para lo que venga Mujeres gozando, todos están bailando Y como de costumbre solo estoy quedando Mujeres gozando, todos están bailando